Contamos que la Confecha anunció nuevas movilizaciones para lo que queda de este mes y para mayo. En el encuentro de dirigentes realizado en la sede de Pucón de la Universidad de la Frontera, los estudiantes evaluaron como todo un éxito la marcha que se desarrolló el pasado jueves. En la ocasión, los representantes estudiantiles llamaron a una movilización a nivel nacional para el 8 de mayo, la fecha en que esperan repetir y aumentar la convocatoria de la última manifestación. Indicaron también que se van a sumar a la marcha nacional por el agua, la que se va a realizar el 22 de abril y también serán parte de la movilización por el Día del Trabajo, el 1 de mayo.